hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana hoy tejemos punto muy fácil se repiten cuatro vueltas nada más fácil de memorizar lado del derecho se ve así al inicio de la vuelta se forman los picos después voy a cerrar los puntos y vamos a ver cómo queda al cerrar los puntos al finalizar el vídeo voy a cerrar los puntos de esta muestra aquí tejidos motivos a lo ancho y muchos motivos a lo alto porque se repiten cada cuatro vueltas lado del revés se ve así también queda muy bonito podemos tejer una bufanda un chal rectangular un suéter jersey pullover bueno lo que quieran pero creo que para una bufanda va a quedar hermoso tres motivos por ejemplo no depende del grosor de de lana el diagrama dejo publicado en mi blog silvana team como siempre el link van a ver en la descripción de este vídeo sobre las agujas voy a montar 27 puntos y vamos a tejer un motivo a lo ancho en el diagrama están indicadas vueltas del lado del derecho vueltas del lado del revés tejemos como se nos presentan los puntos leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda tejemos cuatro puntos de equilibrio después tejemos 20 puntos de motivo repito estos 20 puntos las veces que sea necesario finalizamos con un punto de equilibrio tengo 27 puntos montados voy a tejer un motivo vuelta número 1 punto de borde pasamos sin tejer tejemos punto revés y voy a cruzar tres puntos primer punto delante de tejido podemos hacerlo con la aguja auxiliar o sin la aguja auxiliar voy a mostrar las dos opciones en esta vuelta voy a mostrar cómo hacerlo sin aguja auxiliar la aguja derecha pasa por detrás tomamos punto número 2 y 3 sobre la aguja derecha sacamos tres puntos de la aguja izquierda y este primer punto colocamos sobre la aguja izquierda cruzamos los puntos devolvemos estos dos puntos sobre la aguja izquierda y voy a tejer estos tres puntos al derecho tejí cuatro puntos de equilibrio y ahora empezamos a tejer los puntos de motivo son estos puntos que se repiten punto revés lazada seis puntos al revés punto revés y tenemos tomamos tres puntos juntos al revés 6 puntos al revés lazada punto revés y cruzamos los puntos primer punto delante de tejido la aguja derecha por detrás tomamos punto número 2 y 3 saco los tres puntos de la aguja primer punto pasa por delante y tejemos estos tres puntos al derecho tejí puntos de motivo ahora tejemos punto al revés este es el punto de equilibrio y punto de borde tejemos al revés vuelta número 2 y todas las vueltas pares tejemos cómo se nos presentan los puntos puntos de borde pases sin tejer los puntos que se nos presentan al al derecho tejemos al derecho los puntos que se nos presentan al revés tejemos al revés prevés derecho lazada tejemos con el punto al revés derecho lazada tejemos al revés lazada tejemos al revés punto derecho y último punto de borde en todas las vueltas tejemos al revés y en esta vuelta voy a mostrar cómo cruzar los puntos con aguja auxiliar podemos utilizar cualquier la aguja que tienen para mí la preferida es esta vuelta número 3 sería punto de borde pases sin tejer tejemos punto revés y cruzamos los puntos pasamos un punto sobre la aguja y tejida 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 de tejido Kids y tejemos dos puntos al derecho y el punto de la aguja consiguiar pasamos sobre la aguja y tejemos este punto al derecho lo importante tejer el punto de tal forma para que no quede cruzado aquí ni retorcido en este caso lo voy a tejer tomando el punto por detrás así tejí los puntos de equilibrio y ahora vamos a tejer los puntos de motivo punto revés lazada seis puntos al derecho y tejemos tres puntos juntos al derecho paso punto sin tejer dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos por detrás y deslizamos este punto que pasamos sin tejer sobre el punto tejido sigo con seis puntos al derecho lazada punto revés y cruzamos los puntos paso un punto sobre la aguja auxiliar delante de tejido dos puntos al derecho y el punto de la aguja auxiliar pasamos sobre la aguja izquierda y tejemos este punto al derecho punto de equilibrio tejemos al revés punto de borde al revés vuelta número 4 tejemos como se nos presentan los puntos el punto que se nos presenta al derecho tejemos al derecho y los puntos que se nos presentan al revés tejemos al revés lazada tejemos aquí lazada tejemos aquí lazada tejemos al revés tres punto revés punto revés vueltas 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 a lo alto derecho punto de borde tejemos un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto no se ve mucho ahora pero al tejer más vueltas más vueltas ya se nota aquí este pico y para ver cómo queda el resultado final vamos a cerrar los puntos bueno seré los puntos miren qué preciosura queda este borde los dos bordes este va a ser así con el pico aquí y estos así cuando así va a ser miren para una bufanda por ejemplo me parece un chal rectangular me parece que es un muy hermoso punto bueno corazones eso fue todo suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau